Este viernes los fieles católicos recordaron la muerte de su Señor Jesucristo, cada quien a su manera, tal es el caso de unas creyentes devotas que aprovecharon para cumplir una penitencia. Primeramente por agradecerle a Dios, porque le he seguido dando salud a mi hijo tras su operación de un riñoncito y le he pedido que me dé más fuerza para poder sostener a mi familia, que me dé salud, sobre todo trabajo. Las jóvenes religiosas caminaron vendadas de los ojos desde la iglesia La Merced hasta la iglesia El Calvario, ubicada en San Salvador. Allí las penitentes se arrodillaron y realizaron sus plegarias a Dios. Con imágenes de Jorge Carvajal, informó para la prensagrafica.com, Jonathan Aguilar. Gracias por ver el video.